Hola, buenas tardes amigos. Bueno, hoy hice pan de zanahoria y sémola. Miren que lindo me salió. Se puede hacer de todas clases de pan. Pan se puede hacer de muchas cosas, de remolacha, de otras cosas, de otras verduras. Se puede hacer de muchas cosas el pan. Yo esta vez hice de remolacha, pero otras veces hice de otras clases de verduras, de otras cosas. De remolacha también hice. También se pueden hacer ñoquis con esa mecánica. Que yo también voy a hacer. Ñoquis de verduras, ñoquis de zanahoria, ñoquis de remolacha, ñoquis de... Bueno, lo hago con papa y con ricota también lo hago. Pero digamos, para usar un poco de verduras. También lo hice la vez pasada, hacer ya rato, ñoquis de calabaza. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Hoy se me ocurrió hacer ñoquis, pan de zanahoria. Zanahoria y... Cosa, ¿cómo es? Sémola. No me acuerdo, me había escapado de la cabeza. Y sémola. Y la verdad que yo lo corté. Ahora está lindo, me salió. ¿Ven? Ahora le voy a pegar el mordisco. Para que lo vean. Que lo vean que yo lo como, lo consumo. No es que no lo consumo. Y salió linda. No salió muy alta porque tampoco no hice mucha cantidad. Hice para probar y quise hacer uno chiquito. Más o menos me salió un pancito, más o menos. Y bueno, también se puede hacer más grande. Le puse levadura también. También se le pone levadura, ¿no? Yo le puse... Igual se le puse una cucharita de levadura. Una cucharita de postre de levadura. No le puse un montón porque la cantidad era poca. Y es un pan que pesa medio kilo, más o menos. Así que no... O menos de medio kilo. No lo pesé, pero... Después le pongo las cantidades de... De cosas que le puse. Cuando subo el video... Le pongo, le aclaro la cantidad de... De cosas que le puse. Pero no le puse muchas cosas. Le puse... Dos o tres cucharadas... Porque también lleva harina de trigo, ¿no? Le puse harina de trigo. Le puse... De... Dos cucharadas de sémola. Después le puse sal. Le puse... Una cucharadita chiquita de azúcar. Le puse... Le puse... Aunque la... Ya la parte la... Rayé la... La zanahoria era rayada, por supuesto. Se la puse. Y le puse... Un poquito de agua. No le puse leche y no le puse huevos. Así que... Y bueno, no la dejé elevar. Siempre yo lo dejo elevar... Dos veces. No lo amaso mucho la primera vez. Lo pongo a elevar y después cuando lo... La próxima, la segunda vez, sí, lo amaso un poco más. Y le pongo harina de trigo. Si es que hace falta, pues se pega en las manos. Eso. Y después un poquito de agua. El agua le voy poniendo de a poco hasta que se arma la... Se arma la masa. No le pongo una cantidad determinada de agua. El agua es siempre tibia. ¿No? Así que bueno. Ahí le pegué el taracón. Estoy hablando con la boca llena. Pero está rico. Me salió rico el pan. Es un pan distinto. Yo siempre me estilo. El estilo del amigo Luis. Yo siempre me estoy hablando con la boca llena. Yo siempre me estoy hablando con la boca llena. Yo siempre me estoy hablando con la boca llena. Yo siempre me estoy hablando con la boca llena. Yo siempre me estoy hablando con la boca llena. Yo siempre me estoy hablando con la boca llena. Yo siempre me estoy hablando con la boca llena. Gracias.